Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero les haya gustado muchísimo el video anterior. Y bueno, como ya vieron el título del video, hoy vamos a hacer lo que es un reto que se llama Adivina la Muñeca. Este reto lo vi en el canal de Don Martín Dice y Gigi Colecciona para que vean sus canales y vean sus versiones que la verdad están muy padres. Y entonces este reto consiste más que nada en que adivines las muñecas de tu colección. En mi caso personal, como no me sé las líneas de todas ellas, hay algunas que ya tienen nombres. Yo lo que voy a hacer es adivinarlas, pero basándome en su nombre. Ah, esto está bien fácil. Sí, esto está bien fácil, es la Barbie Extra número uno. Ah, ok, está... Te doy una pista. No, porque... Tiene feo. No me digas. Esta es la... Esta es la castaña, la siento... Esta es la Barbie Fashionista número 136. Ah, sí es. Esa es la patinadora artística. ¿Dónde está? Aquí. Sí. Sí. Ay, sí sé... Sí sé cuál es, pero nada más es su número. Es Lindsay, a ver. Ah, sí es. Esta es la peinadora artística. Esta es la peinadora artística. Ah, es la color reveal. Pensé que me iban a sacar la cabeza. Es Chelsea. Es Chelsea Sí sé quién es Porque se pone así Es una Barbie Pero no me sé su El nombre de esta, solamente me acuerdo que ella tenía Un vestido azul con diamantes Pero no me sé el nombre de esta línea No me sé el nombre de ella Te equivocaste ¿Quién es? ¡Sí es esta! Dijiste que tenía un vestido de diamantes Por eso dije, no me sé el nombre de ella Pero recuerdo que ella tenía Un vestido azul con diamantes, o sea, el original de ella ¿Y por qué se lo cambiaste? Porque se lo perdí Ahí está Esta es una princesa Ah, esta es bella Ten cuidado Esta es Hannah Montana Ay, por favor, los detalles de la mano O sea, es Hannah Montana Y aparte su cabello estaba bien feo Bueno De las 10 que me pasaron Pues solamente no adiviné una Que es esta O sea, es esta Si alguien se sabe el nombre de esta línea de la Barbie No, la verdad Yo ni tengo ni idea cómo se llama Porque su vestido era azul Con brillos azules Tacones plateados Pero se los perdí Este es bella También me pusieron a la patinadora artística Luego también está esta A ver, yo aquí iba a saber que la patinadora era sencilla No tiene ni patines Pero pues porque sí me lo sé Porque tiene Ah Luego también a la Barbie extra Que con esta no me quité No me quité el cubrebocas Porque pues era bien obvio que era ella Y pues bueno Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y pues bueno Obviamente no me sé las líneas de todas ellas Pero por ejemplo Algunas ya tienen nombres En este caso como es Lindsay Que ella es una fashionista Pero no me sé su número Y pues espero les haya gustado muchísimo este video Y ahora a nominar Pues sinceramente esto Yo lo hice No más porque sí O sea no me nominaron ni nada A mí la verdad Me vi el video en el canal de Don Martín Dice Y en el de Gigi Me gustó Y lo hice Entonces pues Ahora sí que esto está abierto Al que lo quiera hacer Espero les haya gustado muchísimo este video Por favor suscríbanse Dejen un like Y nos vemos en otro video Chao Chau 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 Chau